Bien, estamos con el doctor Ramón de la Cruz. Doctor, ¿el resultado le deja satisfecho de repente un poco apretado o qué cosa es lo que ha pasado? Sí, un resultado por 1 a 0 que es revertible, revertible en todo caso y esperamos que en Chimbote esta diferencia de solo un gol nos permita remontar el marcador y dar vuelta a este pequeño enfrentamiento de 1 a 1 y seguir avanzando, seguir avanzando para poder trepar. Un detalle que se ha venido cuestionando antes de este partido precisamente de la organización, el comportamiento de la barra, ¿la ha dejado satisfecho con la tranquilidad de usted y el desarrollo del partido? Yo creo que sí, mi respeto y mi saludo a la afición santeña y tamborralina, una buena conducta, más bien de parte de nuestra barra, hubo un pequeño altercado. Te representa una descoordinación, ¿no? Sí, por el tema de que no les dieron algunos pases y creen que yo manejo esa situación. Ah, era el reclamo contra usted, pues era contra la barra. No, contra mí, creen que yo manejo los pases, yo no manejo eso. O sea, maneja el organizador. Perfecto, doctor. Entonces, todo tranquilo. Ahora, organizar por parte de ustedes el partido de revancha el próximo domingo en el Estadio Centenario. Y creo que sí, o sea, Galvez en este segundo tiempo mejoró, mejoró bastante. Pudimos empatar, diría yo. Preocupado, sí, un poco por el arbitraje. El arbitraje como quien nos puso la cancha de su vida, a favor de ellos en todo caso. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta y llamar la atención para que no se repita. Yo creo que Galvez jugó bien. Galvez tiene, lo que yo dije, invita a soñar de que esto va a mejorar más todavía para poder seguir avanzando en la Coba Perú. Queda superar la asistencia de hoy día aquí en el Estadio Centenario. Desde luego, yo creo que toda esta asistencia de hoy va a ir para allá, sumada a los chimbotanos. No, de hecho, no, de hecho. La gente está por allá, va a ir para allá y la gente de Chimbote que va a tener que apoyar a José Galvez. Se va a sumar y apoyar a José Galvez. Muy bien, doctor. Éxitos en la gestión. Gracias. Gracias.